Rafa Wayne, conocido influencer y chofer de plataformas de taxi por aplicación, fue asesinado durante la madrugada de este martes en Ciudad Juárez, Chihuahua. El chofer fue identificado extraoficialmente como Rafael Díaz, quien se había convertido en uno de los choferes de plataforma más populares en esta frontera y que solía transmitir en algunas redes sociales sus viajes e interactuar con sus seguidores mientras los llevaba a su destino. Ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este martes en el cruce de las calles Yepómera y Salvador Dalí, en el fraccionamiento Parajes del Sol, al suroriente de Juárez. Rafa conduce a su vehículo Nissan Versa, cuando aparentemente los hombres comenzaron a asaltarlo aún y cuando estaba transmitiendo en TikTok. Incluso existe un fragmento de la transmisión, donde se escucha cómo le piden su celular y la contraseña, pero después de eso la señal se corta. De momento no se han reportado personas detenidas por este hecho. Durante la mañana de este martes, choferes de plataforma se reunieron en la Fiscalía General del Estado, en Ciudad Juárez, para exigir justicia sobre esto, ya que aseguran son víctimas de asaltos constantes en la frontera. El hecho se da a casi un mes de que el fotógrafo del heraldo de Juárez, Ismael Villagómez, fuera asesinado también cuando trabajaba de madrugada como chofer de plataforma.